...dejó esta mañana un accidente de tránsito protagonizado por un motorista de la ruta de Bruces 13. El hecho tuvo lugar sobre la 5ª Avenida Norte, frente a la Corte de Cuentas de la República. También las víctimas son Claudia del Carmen Escobar, de 35 años, Elizabeth de Sánchez, de 49 años, Joana Pineda Quintanilla, de 41, María Guadalupe, de 51, Cristian Vázquez, de 20, y Salvador Alberto Polanco, este último con lesiones de consideraciones en ambas piernas. La policía detuvo al conductor identificado como Emerson Marroquín al intentar huir. Fue aislado en ese parqueo y posteriormente conducido a una patrulla policial. Será acusado por el delito de lesiones culposas. Cuando escuchamos que el bus venía a toda velocidad, venía casi en el otro carril y quiso maniobrar para este carril. Entonces, cuando compresionó, él se le estalló una llanta. Y luego no alcanzó a maniobrar con la llanta, a estabilizarlo, y se pasó llevando al señor. Yo cuando le dije, ¡corra! ¡Por favor, corra! Él se cortó y se quedó parado. Entonces, yo alcancé a llegar hasta acá. Si de milagros de Dios, estoy vivo, porque él no lo alcancé a agarrar de la mano, porque él se fue para el otro lado, el otro extremo, y yo alcancé a correr hasta acá. La imprudencia y la forma temeraria de manejar de estos señores del transporte público, todo apunta de que venía a excesiva velocidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y por alguna razón hizo una maniobra equivocada y se vino a estrellar acá. Tenemos como resultado cinco personas lesionadas. Gracias a Dios, tenemos entendido, no son de extrema gravedad, pero sí llevan lesiones considerables. Gracias.